Si ya te has marchado con otro cariño Sigue, sigue tu camino, lo mejor que has elegido Si ya te has marchado con otro cariño Sigue, sigue tu camino, lo mejor que has elegido ¿Qué es lo que estarás haciendo ahora con tu nuevo amante? Con el nuevo amor que tienes, ya no eres la misma de antes ¿Qué es lo que estarás haciendo ahora con tu nuevo amante? Con el nuevo amor que tienes, ya no eres la misma de antes Llorarás, sufrirás, arrepentida regresarás Y a remedio no encontrarás, lo que has hecho la pagarás ¿Qué es lo que estarás haciendo ahora con tu nuevo amante? Con el nuevo amor que tienes, ya no eres la misma de antes ¿Qué es lo que estarás haciendo ahora con tu nuevo amante? Con el nuevo amor que tienes, ya no eres la misma de antes Llorando, sufriendo regresarás Pero tarde ya serás bandida Llorando, sufriendo regresarás Si ya te has marchado con otro cariño Sigue, sigue tu camino, lo mejor que has elegido Si ya te has marchado con otro cariño Sigue, sigue tu camino, lo mejor que has elegido Llorarás, sufrirás, arrepentida regresarás Y a remedio no encontrarás, lo que has hecho la pagarás ¿Qué es lo que estarás haciendo ahora con tu nuevo amante? Con el nuevo amor que tienes, ya no eres la misma de antes ¿Qué es lo que estarás haciendo ahora con tu nuevo amante? Con el nuevo amor que tienes, ya no eres la misma de antes Vamos ahí, César Cieza, Iván Pérez, Tilber Miranda ¿Qué es lo que estarás haciendo ahora con tu nuevo amante? Con el nuevo amor que tienes, ya no eres la misma de antes ¿Qué es lo que estarás haciendo ahora con tu nuevo amante? Con el nuevo amor que tienes, ya no eres la misma de antes Yo me hace estudio y poniendo a la moda por todo el Perú